¿Qué es el Estado de Estados Unidos? El Estado de Estados Unidos viola los principios del mercado para pretender atraer la producción al territorio norteamericano. De esta manera, el plan de Washington que propone recortes fiscales, beneficios para las empresas que abran en Estados Unidos sus sedes y que en general anima a comprar productos estadounidenses, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, la venta de coches eléctricos, algo que irrita especialmente a las empresas automovilísticas europeas. Bueno, entonces, tanto el hombre que está a la izquierda de la pantalla como el que está a la derecha, estamos hablando del presidente de Francia, Manuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, han dicho, han anticipado que si Estados Unidos no da marcha atrás con esa ley, entonces Europa va a hacer lo mismo y van a aplicar un proteccionismo en sus empresas, en su área, para poder desarrollar también ellos su propio mercado.